El Ciego de Anahasa es un sitio con mucha historia por contar. De esa historia, cuyas páginas más luminosas nacieron durante las gestas independentistas cubanas del siglo XIX, se ofreció una apretada síntesis al comienzo del encuentro provincial del programa de trabajo comunitario integrado Somos Continuidad, que transcurrió este domingo 21 de marzo en el municipio camagüeyano de Anahasa. El Ciego, como muchos le llaman aquí, se localiza 37 kilómetros en línea recta al sur sureste de la capital provincial y posee hoy cerca de 400 habitantes quienes se dedican fundamentalmente a la ganadería y la producción de cultivos varios. Sus realizaciones se recientes para bien de la comunidad, pero sobre todo los problemas que les dificultan todavía el cotidiano existir, como por ejemplo la precariedad constructiva de muchas viviendas de la zona, donde quedan aún 78 pisos de tierra, el mal estado de los viales y la falta de un gimnasio biosaludable para la práctica de ejercicios, devinieron centro de análisis de esta reunión dominical, en la que volvió a enfatizarse la importancia del pensar en colectivo y el actuar con unidad. Y nos parece que es una comunidad que viene trabajando de manera integral. Fíjense que una de las principales prioridades de hoy es la producción de alimentos. Y solo el hecho de cumplir con el plan de producción de leche en un municipio que es incumplidor, que viene haciendo un esfuerzo por recuperarse, pero todavía está incumpliendo, y de tener una cooperativa que tiene oferta sostenida de productos agropecuarios, ya es una victoria. Además, cómo se han enfrascado en disímiles tareas en salud a este trabajo comunitario integrado. Esto solo es posible hacerlo con unidad, entre todos los factores. Lo que dijo la Federación, lo que dijo los CDR, entre todos. De otra manera eso no es posible. Todos los factores en torno al delegado. Orestes de Casanova, Televisión Camagüey.